El segundo delito que más se denuncia en este país es la violación a menores de edad Lo que me sorprende mucho más es que los presentadores que están ahí, que son padres, muchos de ellos Ninguno dice nada y es por no perder su trabajo también No, porque lo perdieron con todo Hola, ¿qué tal mi gente? Por aquí Cheneco trayéndote otra reacción más Señores, vamos a hablar de esto que pasó ayer, le estoy por ahí con la Ugi Y es de América TV, retira del aire, emprendedor, ponte las pilas Tras exponer a menores de edad Así que vamos a ver de qué se trata el video Recuerden por favor dejar su like, suscríbanse, síganme en mi cuenta de Instagram y Facebook Esta vez Romy te trae su nueva línea de lecería para niñas Nueva línea de lecería para niñas Este modelo es como recubierto Es como si nuestras niñas se sientan también mucho más cómodas cuando se tengan que lucir Cuando se tengan que lucir América TV retira del aire a emprendedor, ponte las pilas tras exponer a menores Tras la vulneración de los derechos de un grupo de niñas quienes lucían ropa interior en pleno programa en vivo América TV emitió un comunicado en el que anunció el retiro definitivo del espacio de TV emprendedor, ponte las pilas Mediante las redes sociales, América publicó el pronunciamiento en el que expresó que De acuerdo con las normativas internas, los programas que se emiten en el canal deben estar Alineados a valores y principios, situación que no se cumplió ¿Cuál fue la postura de América TV? En un comunicado difundido durante las primeras horas de este miércoles 2 de agosto, América Televisión expuso En relación con los hechos ocurridos en el programa emprendedor, ponte las pilas, durante la emisión del sábado En el que se exhibió a varias niñas en ropa interior, América Televisión cumple con informar lo siguiente Si bien se trata de un programa producido por la empresa externa Producciones Pro TV, la cual ya pidió disculpas por lo sucedido Todos los programas que se emiten por América Televisión deben estar alineados a nuestros valores y principios El programa del pasado sábado vulneró los derechos fundamentales de varios menores de edad, lo cual es inaceptable Por lo tanto, hemos tomado la decisión de retirarlo definitivamente del aire Adicionalmente, vamos a reforzar nuestras políticas internas de cumplimiento y el trabajo conjunto con las productoras externas Para que este tipo de sucesos no se repita Ministerio de la Mujer se pronuncia El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables también decidió pronunciarse mediante un comunicado En el que rechazaron la dinámica que propuso emprendedor Ponte las Pilas, la cual afecta la integridad de las niñas, niños y adolescentes ¿La marca de ropa se pronunció al respecto? Tras la ola de críticas recibidas hacia el programa de América TV, los padres de las menores y la marca que promocionó las prendas Los dueños de esta última se pronunciaron y aceptaron su error en un comunicado de prensa Mucha atención en el lugar tras esto ¿Crees que la marca de ropa fue imprudente al hacer esto y el canal no debió permitirlo? Te invitamos a dejar tus opiniones, suscribirte y darle a la campana de notificaciones Hasta luego Ok Uy, la chica al final del video pregunta y dice ¿Te parece correcto lo que hizo la empresa? Este, yo voy a dar una pequeña opinión rápido Uy, mira Este, esa cuestión con menores yo la veo súper mal Pero mira algo muy curioso que yo no sé si tú lo has visto En Estados Unidos hacen unos concursos de niñas de 6, creo que es de 2 a 13 años creo, no recuerdo bien Pero son niñas pequeñas y hacen pasarelas las niñas en trajes de baño Ya yo sé cuál tú hablas, es el que las estereotipan, que les enseñan a ponerse pestañas Exacto, le ponen pestañas, le ponen maquillaje, le ponen de todo Incluso he visto mucho en ese programa de Estados Unidos que las niñas la ponen como Le hacen que caminen como que si fueran adultas Se escucha algo tonto, pero sí Busquen ese programa en Estados Unidos que son niñas que la ponen a modelar desde chiquita Ahora Uy, ¿cuál es la diferencia entre eso que hacen en Estados Unidos y nosotros los latinos? Que nosotros somos más cuidadosos con nuestros hijos Nosotros cuidamos mucho lo que son los niños No, pero también hay algo diferente En este país existe una entidad que regula lo que sale en radio y televisión Entonces tú no puedes pretender soltar eso Mira, hace menos de una semana tu hiciste el video de Sound of Freedom Ajá Este país, mira, va a conectar lo que yo te voy a decir Claro Este país, el segundo delito que más se denuncia en este país es la violación a menores de edad Wow Entonces, ¿cómo rayos en un programa de señal abierta? Porque ni siquiera fue uno de cable Ya ni el 7 que lo ve mi mamá y mi abuela O bueno, cuando estaba viva mi abuelita Pero, o sea, ni siquiera ese Sino el canal 4 Que es uno de los que tiene mayor visibilidad Porque casi todo el mundo está pendiente de ese canal de televisión Por lo que presentan Vienen y sueltan eso así Lo que me sorprende mucho más es Que los presentadores que están ahí Que son padres, muchos de ellos Ninguno dice nada Y es por no perder su trabajo también No, porque lo perdieron con todo Por quedarse callados Claro, porque si levantan el programa del aire ¿A dónde los van a poner a conducir? No, claro Claro, claro Los camarógrafos Toda esa gente Todo el equipo de producción Chao Óyeme, pero te parece O sea, la acción que tomaron ¿Está bien para ti? Para mí sí Y te voy a decir por qué Porque puede haber un idiota Pero no puede haber un rebaño de idiotas Exactamente Tú me vas a decir que ni el camarógrafo Bueno, quién sabe También de repente pueden haber dicho Oigan, miren No se están dando cuenta Que están sacando menores de edad en lencería Exacto Y que lo están diciendo O sea, y encima le permiten a la tipa decir Para cuando la niña se luzca ¿En dónde se va a lucir esa niña? Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay Que compran esas cosas Oye, haciendo un paréntesis ¿Dónde están los papás de esas niñas? O sea, cuando tú metes a un niño A un canal de televisión Tiene que ir la mamá, el papá, el tutor, alguien Lo que pasa, Ugi Que acuérdate Acuérdate que este tiempo De ahora Todo el mundo quiere ser famoso Entonces tú dirás Pero, ¿cómo así? Sí, Ugi Hay padres Que por dinero Ponen a su hija Ay, la van a meter en televisión Y la van a poner a modelar Y encima de eso No van a pagar Ok, que vayan Por el dinero Por la fama Porque quizás crean que su hija No sé Oye, ¿tú sabes la cantidad de veces Que nos ofrecieron a ti y a mí Meter a Brianna en ese tipo de cosas? Claro, claro Ok, mira, Ugi Tú sabes que cada cabeza es un mundo Así que Vamos a ver un poco de los comentarios ¿Qué te parece si tú lees varios comentarios? Míralo por aquí, Ugi Uno dice No es solo retirar el programa Es despedir a las personas involucradas Y así mismo ponerlos en manos de la justicia El siguiente comentario dice No he visto el programa Pero estoy de acuerdo con la decisión tomada Tenemos que proteger a nuestros niños Cuidar de su inocencia Y no dar lugar a que crezca la pedofilia Hay muchas madres que desconocen Que existen estos enfermos Yo no sé dónde están esas madres Que lo desconocen Porque hasta la gente más humilde Es la que denuncia que violan a sus hijos Ya lo sabe La que sigue dice así ¿Qué tal vaina? Eso no debió salir ni por sentido común No debieron siquiera esperar ni la sanción ¿A qué genio se le ocurre eso? ¿Qué falta de criterio? Lo que sigue dice ¿Cómo es que los padres de esos niños Permiten que sus hijos sean expuestos públicamente de esa manera? Lo que tú acabas de decir Que me parece Por último señores ¿Cómo dice? También habría que investigar esa empresa y su ropa No vaya a ser que estén promoviendo la sexualización de menores Bajo la fachada de empresa de ropa también Puede ser también Pero lo que dijo la tipa la vende de cuerpo entero ¿Cómo va a decir eso? Bueno mi gente Ahí la Ugi leyó varios comentarios De lo que opina el pueblo Hay muchos comentarios Yo creo que se le fue la mano full a esta empresa Y también al canal de televisión Este Déjame tú en los comentarios ¿Qué tú opinas? Y nada mi gente Recuerda dejar tu like Recuerda suscribirte Esto es Xeneco Show Con la Ugi Peace Agar 21 22 22